¡Hola, YouTube! Seguimos en Mafia 3 y tenemos que hablar otra vez con el periodista que es el del otro día para que nos dé otra misión de matar a otro subjefe. Así que ahí vamos. Parece que Harry el Guapo está teniendo problemas para controlar sus negocios últimamente. Parece que Harry el Guapo está algo nervioso. Ni siquiera su clientela puede disfrutar mientras hay tiros. ¿Ha regresado al Plow House? Prefiere que lo llamemos un Bell Jardín como la floristería de tapadera. Pero sí, está allí. Seguro que deseando tener unas tetas sobre las que llorar. Hoy estás enfermo, pero gracias por la ayuda. Tengo la impresión de que Harry no será tan guapo cuando termines con él. Hay que defender al Guapo porque todos querríamos tener unas tetas en las que llorar. Bueno, tetas en las que llorar y en las que no llorar, claro. Cuidado. A ver, voy a ir hacia aquí. No está muy lejos, pero bueno, si veo que esto se complica, pues cortaré. Pero creo que ya es este lado. Creo que esa es esta, la casa, ¿no? Venga, va. Pues vamos. Zona hostil sexo. El sexo no es hostil. Lo siento, señor. Primera víctima de la noche. Ay, quizá debería haber cogido balas. No sé si tengo balas o clientes, pero bueno. Ahora tengo unas pocas más. Vale, pues el tío está ahí. Así que tenemos que ir avanzando lentamente. Dicen que nadie nos vea, como unos jazz. Lo cual no sé si va a ser muy fácil. No sé si aquí hay gente mala. Tengo ya el chaleco antibalas, así que en teoría... Uy, no hay un tío. Voy a ir por el otro lado. Y... O sea, ¿este? Ah, ¿es este? No, el que hay que meter está arriba, ¿no? Y es el señor de la calavera, ¿quién coño es? Bueno, yo subo igual. Hola, ¿qué tal? Guarda, me pillan. ¡Puena, voy a llamar para pedir ayudas! ¡Me voy a matar, hijo! ¡Le he dado! ¡Te estoy aquí atrapando! Vale, esto ha sido muy rápido, ¿no? ¡Ah! ¡Eh, mira, tranquilo! ¡No quiero problemas! ¿Problemas? ¡A ti no hay problemas! Ya está, ¿en serio? La verdad es que me ha parecido ralepidísimo, tío. Normalmente esto cuesta un poquito más. Pero bueno. A ver. Vale, a Cassandra le asigne otra zona, así que esto se lo voy a asignar a Vito, por ejemplo. Vale, pues ya está, una cosita más. ¿No? ¡Pim, pam, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Por qué me hice sacerdote? ¿Por qué me hice sacerdote? Bueno. Bueno, chicos. Después del breve enfrentamiento con el guapo, ahora voy a hablar con otro señor, con el gran Jim, para que nos dé otra misión de cargarnos a otro subjefe. Y cuando lo matemos, en teoría nos darán ya el gran jefe de la zona, y es el que tendremos que matar para quedarnos con la zona entera. Todo bien, ¿no? Todo correcto. Y yo, que me alegro. Aquí estoy viendo algo. Hola, gran Jim, ¿cómo estás? Estoy oyendo muchas cosas sobre traficantes muertos. Los que siguen vivos dicen que Doc Gaston está en la cisterna, bajo el club de Jazz Big Mouth. No intentarás convencerme de que te deje arrestarlo, ¿verdad? Si quisiera arrestarlo, no te habría dejado formar parte de esto. La justicia es ciega, pero no tiene que ser estúpida. Haz lo que tengas que hacer. Claro, inspector. Has hecho salir a ese hippie de Gaston. ¿Vas a ocuparte de él? Pues vamos a por el hippie de Gaston. Vamos a otro club. En la otra era un... creo que era un prostíbulo. Ahora es un club de Jazz. Y como os he dicho antes, voy a cortar aquí para que no tengáis que ver todo el trayecto hacia allá. Así que... Bueno, nos vemos ahora cuando llegue. Hasta ahora. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Este es el bar de Marras. El bar de Jazz donde está Doc Gaston. Y tengo que buscar un sitio para meterme. Es que por la puerta principal he pasado antes. Y creo que he estado petado de gente. Por aquí no se puede pasar porque hay las mierdas esas. Y por aquí... Bueno, no lo veo. Ahí hay un tío detrás de la barra. O sea, detrás de la barra. Detrás de la pared de la barra. A ver. Quizás demasiado... Es que no sé si va a ser muy exagerado. ¿Sabes? Pero bueno, voy a intentarlo ahora. ¡Joder! Qué lío, tío. Ya he perdido el chaleco de los huevos y todo. Pero no lo he matado, tío. ¡Joder! Pero no lo he matado, tío. Quiero que voy a tener que ir un poco. Puta vida, tío. Bueno, sigamos bajando, ¿no? ¿Dónde está el señor? Está a esta altura. Pero por aquí no puedo seguir. Así que supongo que tendrán que seguir bajando. Parece que por aquí no... No han oído el ganjetreo, tíos. Vamos a pasarnos por Big Mouth. De acuerdo. Metido aquí. Por ti. Amor. Aquí no parece que hayan malos. No hay ningún problema con la integración. Sí, aquí hay malos. Ay, Dios mío. ¿Cómo lo hacemos? Vamos. Yo tampoco. ¡Ay, no! ¡Cabrón! ¡Joder! Un poco mal sí que me está yendo. No entiendo nada. Y no entiendo qué es esa cosa roja. Pero no me quedan vidas, así que está jodida la cosa. Uy, ay, ay, ay. ¡No hay duda de que es él! ¡Vamos, a cubierto! Vale, a cubierto, pero ¿quién? O sea... Yo no veo a nadie, tío. Estaría de puta madre llegar... O sea, ya hay uno. Sí, ya hay uno. Esto lo ha hecho un humano. Voy a encontrar a ese hijo de puta. ¡No me dejes a moverme! ¡El cabrón lo ha matado! ¡El cabrón lo ha matado! O sea, no me quedan malas, tíos. Volvamos para atrás. Eso me lo dicen mucho, la verdad. Pero ¿dónde están, tío? ¡Venid! Va a venir alguien. Pero ¿cómo me detectan? No sé si lo mejor es ir un poco a saco. Voy a mirar por aquí. ¡Hombre! ¡Hola! Ahora vienen los colegas. Había dos más corriendo. ¿Dónde están? ¿Hola? Ahí hay un tío. Pero no puedo verlo. Bueno, voy a seguir avanzando. Joder, los nudos suquiritos, tío. ¿Sabes lo qué? Voy a llamar a los colegas. Que hagan un poco de... De jadeo. Ay, Dios mío, basta de gritar, por favor. Ahí está el malo. ¡Ay, mira! ¡Vamos, vamos, venga! Ah, mira, son muy útiles estos tíos. Ya está. Ya está, ¿no? Guay, tío. Debo usar los más a estos pavos, tío. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Puto loco. A tomar por tus. ¡Vamos, chicos! Tenemos problemas muy graves. Sobre un varón negro armado en el French War. ¡Investíguen! Bueno, pues hemos llegado aquí. Tenemos que hablar con Donovan para que nos diga cosas sobre el juez que es el siguiente capo a matar. Tengo el nombre de tu juez. Cornelius Holden. Cornelius Holden ha hecho que llamen a Lou. Que no me altere. Casi me topo con ese lunático, Lou. No me pagas los oficios. No sigas por ahí. No sigas, Cornelius. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Debes controlar esa mierda, ¿me oyes? Porque hasta que lo hagas, el juicio de tu hermano no irá a ninguna parte. No hace falta que te pongas así. Enviaré un coche con dos de mis mejores hombres. Ellos podrán mantenerte a salvo. Tienes 60 años. Los subnormales de este estado eligieron a Cornelius en 1951. Deberías saber algo más. Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCall. Los mató un hombre llamado Hollis Dupree. Dicen que les pegó un tiro cuando fueron a su casa a pedir ayuda. Hollis alega defensa propia. Dice que creía que iban a matarlo. Cornelius es el juez al frente de ese caso. Matar no causaría una conmoción. Cornelius es un capullo engreído del sur. Matarlo provocará mucho más que una conmoción. Espero que sirva como mensaje de que esos mamones deberían haberse extinguido hace mucho. Ese es el coche del que hablaba Lou. ¿Está habilitado? He conseguido el pedido. Es una personalización completa, muy resistente. Aguantará mucho castigo, pero no es imposible. Cornelius saldrá de un momento a otro, así que esta es tu oportunidad. Sí, ¿es una ruta? Desde que se inició el juicio, no. Pero hace una o dos paradas de camino a casa. Puedes mazarlo entonces o cuando vaya por ahí en el coche. Vale. Vale, pues... A ver, voy a coger el botiquín este que hay aquí. Que me falta uno para tenerlo entero. Hola, quiero un botiquín. Ahí. Muy bien. Ya tenemos que seguir al juez Holden. Supongo que ahora es absurdo. Uy, sale el coche. Ha sido un día de locos. Necesito mi medicina. Joder, cuánto coche de poli. Esto no... No sé, pues vamos a ver como nos lo contamos. No puedo leer estas tonterías ahora. Pobre hijo puta de Dupree. Perdón, señoría. Los diarios norteños quieren que coaccionemos a ese hombre. Pero no lo hares. Disculpe lo que voy a decir, pero... ¿No quiere el fiscal ver a este tío entre rejas? El fiscal coincide conmigo en que un hombre blanco debería poder defender su hogar en este estado. ¿Qué va a hacer usted, señoría? Solo que se haga justicia. A ver, parece que va a parar. No, no va a parar. Creo que lo más fácil y lo más lógico es esperar a que el tío baje para matarlo. Si el coche es blindado es absurdo intentar dispararle y encima con toda la policía por en medio. ¿Verdad? Pensáis lo mismo que yo, ¿verdad? Bueno, tampoco sé. Como este juego es tan raro, a lo mejor es peor todavía intentar matarlo cuando salga. También puedo salir y tirar una granada e irme corriendo. Pero ese es blindado... Mira, el coche ese se va. Se está reuniendo con gente mala. ¿Señoría? Se va. Mierda. Mierda. Vámonos. Pensaba que esmajaría del coche, pero no ha hecho una puta mierda. Joder. Joder. A ver, lo bueno es que no tiene coches de policía siguiéndole. O sí. ¿Vale? Está ahí. Joder. ¡Corra, señor juez! ¡Puta vida! ¡No jodas, tío! Déjenme en paz, yo solo quiero matar a un juez. ¡Hijo de puta, tío! Me voy a tener que salir del coche, tío. ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, métete! ¡Venga, primo! ¡Venga, primo! ¡Corre, corre, corre! ¡Como el rayo! ¡Venga, primo! Me ha jodido el coche, pero bien, tío. ¿Y cuál es la de ventina, brother? Me están disparando las fritas ruedas. Me ha tirado al mar, creo que es la mejor opción. ¡Adiós, señor policía! ¡Jijijijiji! Nadie contaba con mi astucia. A ver, espero que no me sigan. No creo que me sigan, pero... ¡Perfecto! ¡Pero no es sospechoso! Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí para que el vídeo no se haga extremadamente largo. Mataremos a Lumarcano en el próximo vídeo. Espero que os esté molando. Dale un like si es así. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!